Buenas tardes, un día más en nuestro programa Don de Lenguas. Hoy es un día muy especial. Me acompaña Níñigo Castillón. Buenas tardes, Sofía. Lidia Muñoz. Hola, buenas tardes. David Guerra. Buenas tardes, Sofía, ¿qué tal? Y Elena López. Buenas tardes. Bueno, estoy encantada de estar aquí con vosotros, sobre todo hoy, que tenemos una visita muy, muy, muy especial. Estamos con Ioannis y Conomou. Buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? ¿Estáis disfrutando de su estancia en Salamanca? Ah, mucho, a pesar del tiempo de la temporada. Bueno, Ioannis ha venido a participar en el Seminario de Traducción Jurídica, que está teniendo lugar esta semana en la Facultad de Traducción y Documentación. Y digamos que es una de las visitas estrellas. Así que empieza contándonos un poquito tu experiencia. Bueno, estrellas no, pero vine aquí a aportar lo que tengo a aportar. Yo trabajo para la Unión Europea en Bruselas, en la DGT, que significa Comisión Dirección General de la Traducción. Soy traductor desde hace muchos años. Vine aquí a Salamanca para contaros mi viaje personal, mi vida, cómo yo llegué a ser traductor en la DGT, y qué significan para mí los idiomas, la gente que habla en esos idiomas, cómo llegué a ser lo que soy. Y entonces espero charlar con vosotros y tratar de responder a vuestras preguntas, a ver si puedo transmitir un mensaje de amor a los idiomas, a los seres humanos, a la Europa Unida. Por eso vine. Bueno, aparte de su labor como traductor, la mayoría de las personas le conocerán por hablar 32 lenguas, que creo que ni juntando todas las combinaciones lingüísticas de todos los alumnos de la facultad se puede llegar a alcanzar. ¿Cómo ha conseguido saber manejar tantas lenguas? Lo que hablo muchos idiomas no es lo más importante, lo que me caracteriza. Lo que más me caracteriza creo que es mi curiosidad para conocer la humanidad, y los idiomas son el mejor medio, para mí por lo menos, para conocer nuestro mundo tan diferente, tan lleno de culturas, ideologías, tradiciones, historias, personas y también pueblos, naciones. Entonces, ¿cómo yo llegué a estudiar esos, aprender todos esos idiomas? Diría que más bien eso se debe todo a esta curiosidad que te dije, este amor para la humanidad. Desde que era niño, yo crecí en Creta, una isla muy turística. Nací ahí. Bueno, crecí más bien en Atenas más tarde, pero hasta la edad de 5 o 6 años estaba en Creta, y todos esos turistas alrededor de mí, en la playa, en las tabernas, en la calle, me hacían... Para mí yo no podía entender cómo ellos hablaban. Esos sonidos, no palabras, sino sonidos en aquel entonces que ellos producían eso, para mí era un misterio, los escuchaba cuando tenían nada más 3, 4 años, 5 años a lo mejor, y quería saber absolutamente qué decían esos sonidos, cómo es que uno se entendía con el otro. Entonces, bastante temprano, como con 5 o 6 años, empecé a estudiar inglés, como la mayoría de los niños de mi edad en Grecia. Un poco más temprano empecé yo, pero bueno. Empecé a estudiar el inglés y eso me fascinó porque de repente esos sonidos que producían los turistas empezaron a tener sentido. Entendí las cosas más básicas, nada trascendental, vamos a este restaurante o vamos a la playa, estoy cansado, algo así, y para mí fue eso toda una revelación. Y quise aprender más y más y más después de uno o dos años después de empezar el inglés. Empecé a estudiar el alemán porque había una señora alemana casada con un griego ahí en Creta, que daba clases particulares en su casa, entonces mis papás me preguntaron ¿Y qué tal si vas con señora Rosy a estudiar alemán? Y yo dije, claro, ¿por qué no? ¿Cómo no? Y además ella era vecina. Fui a casa de señora Rosy y empecé a aprender mis primeras palabras en alemán, lo que me parecía muy difícil, me acuerdo, no sabía cómo pronunciarla, ö alemán, ella decía, por ejemplo, el aceite öl, y yo decía el, öl, el, öl, öl. Finalmente lo dije y estaba tan entusiasmado y lo más importante es que empecé a entender más de lo que decían todos esos alemanes que habían inundado Creta desde entonces. Y así fue, ya empecé este viaje de aprendizaje de idiomas y de culturas y no podía parar. Cada vez quería aprender más, avanzar en lo que había ya aprendido, el inglés o el alemán. Luego empecé el italiano en el colegio y eso me fascinó porque se escuchaba mucho la ópera en mi casa, la ópera italiana, claro, Verdi, Trovatore, me acuerdo, me gustaba mucho, o La Traviata, y empecé a escuchar la ópera en italiano y entenderla. Y eso me dio tanta alegría poder seguir la ópera en el original. Luego en el instituto se agregaron más idiomas a los que había estudiado porque, por ejemplo, había estado en contacto con la cultura rusa y la literatura rusa y quise absolutamente leer Dostoyevsky o Tolstoy en el original. Ana Karenina, por ejemplo, que me había fascinado, había visto la película, y dije, eso lo tengo que leer en el original, en el ruso. Entonces empecé a... mis papás encontraron una señora rusa también casada con griego. Nosotros los griegos somos muy cotizados, entonces ahí hay... Sí, no le va. Entonces con aquella señora rusa, Masha, María se llamaba, empecé a estudiar ruso y finalmente cumplí mi sueño después de varios años de ruso. Terminé por leer Ana Karenina en el original. Me acuerdo que tenía 814 páginas y las leí muy despacio, me acuerdo, buscando cada palabra en el diccionario y para terminar dos o tres páginas. Pasaba horas y horas y horas, pero fue cada vez más rápido. ¿Y esto con qué edad lo hiciste? En el instituto, ¿sabes? ¿14, 15 años? Algo así, algo así, ya no me acuerdo. Pero estábamos hablando de que ya sabías griego, sabías inglés, sabías alemán, sabías italiano y sabías ruso, cinco lenguas. Sí, y luego más, porque, por ejemplo, eso fue muy importante para mí. Mientras estaba en el instituto, me di cuenta que me interesaba mucho la cultura turca. ¿Por qué eso? Porque los turcos supuestamente son nuestros enemigos. Un poco de rebeldía. Sí, exactamente, exactamente. Yo vengo de una familia bastante humanista y no queríamos tener enemigos, queríamos tener amigos y por eso yo decidí, por rebeldía, como dijiste, o por humanismo. Quería construir puentes, quería conocer nuestro enemigo, entre comillas. No quería hacer enemigos, sino solo amigos. Entonces, dije con mis papás, ¿y si vamos este verano a Turquía? Bueno, ¿por qué no? Entonces, era de otoño y yo dije, quiero aprender el turco. Entonces, en aquel entonces, en los años 80, ¿cómo iba yo a aprender el turco si no tenía ni internet como hoy? Hoy quieres aprender cualquier idioma, no sé, el quechua o el vietnamita, etcétera, vas, no necesitas tener un profesor, vas al internet, buscas lo de quechua o de vietnamita, de cualquier idioma esquimal y lo aprendes. Entonces, no había, ni había escuelas privadas de turco, ni nada. Hay una, lo que hicieron mis papás para ayudarme, que habían, y hasta hoy, hay cada noviembre 17 en Grecia, una grande demostración para conmemorar el aniversario de la revuelta contra la dictadura de los coloneles en Grecia, así llamada la Rebellón de la Escuela Politécnica, 17 de noviembre de 1973 se hizo. Entonces, fueron mis papás aquella manifestación, esta grande manifestación que se da todos los años, y ahí había bloques de refugiados políticos turcos, y ellos empezaron a preguntar por derecha, izquierda, hay alguien que podría enseñar a nuestro hijo el turco. Entonces, así, preguntando a mis papás, os lo repito, es muy grande eso que, es muy importante entender que no había los medios que hay hoy, internet, etcétera, así encontraron ellos, para mí, mi primera profesora de turco, una señora turcochipriota, Ayshe se llamaba, y con Ayshe, que era ingeniera, había estudiado ingeniería, no sabía nada de su idioma, de la gramática de su idioma. Empecé a estudiar turco, lo que fue bastante difícil, ella no sabía, era muy buena, muy inteligente, una persona muy inteligente, pero no sabía explicar los detalles tan importantes de la gramática de su propio idioma. Yo poco a poco, con la experiencia que ya había acumulado, la preguntaba, ¿y cómo se dice eso? Y si yo diría así, subjuntivo, no sé qué, el acusativo, cómo se usa, etcétera, y poco a poco empecé a entender, a asimilar la gramática turca. Fuimos la primera vez con mi familia a Turquía. Mi nivel de turco era bastante elemental, entonces, pero sí logré hablar con gente, y eso me fascinó. Hicimos contactos con la gente, regaté en los bazares, tuvimos un accidente y pedí ayuda, y la gente nos ayudó, fueron tan amables. Entonces, utilicé todo lo que había aprendido con Ayshe, y lo que es más importante es que también vine en contacto con la cultura turca, el Islam, la historia de nuestros enemigos, entre comillas. Pero eso en Grecia llamaría la atención en aquella época, que aún era, sobre todo con el conflicto en Chipre, era una época bastante candente. Entonces, ¿tuviste, no sé, algún problema? O te decían, ¿cómo aprendes turco? O no sé. No muy grande, o sea, sí, había este sentido que los turcos nos amenazaban, etcétera, pero no, no había tanto, el odio no era tan grande, no era normal, hasta en mi escuela mis profesores lo sabían, les parecía un poco extraño, un poco estrafalario, así un poco, ¿cuál es la palabra? excéntrico. Pero no, fue normal, me veían a menudo estudiar idiomas durante las clases las que me aburrían, como los de teología, por ejemplo. Sí, teníamos religión, en griego se llama la clase de teología, entonces la clase de religión me aburría mucho y yo había comprado una gramática de Suajil, y me acuerdo, y estaba leyendo así mis... ¡Madre mía! Yo me pregunto, Yanis, ¿cómo hacías, aparte del interés que tienes por aprender idiomas, obviamente, pero cómo tenías tiempo material para poder, digamos, no olvidarte de todos? O sea, practicabas todos con regularidad, ¿cómo compaginabas todo? Porque por mucho que te guste, yo personalmente no tendría tiempo material para aprender tantos idiomas a la vez y que no se me olvidaran los anteriores. Fue muy difícil, muy difícil. Bueno, tenía clases, me acuerdo, en el instituto, todo el tiempo se iba mi profesora de ruso y venía mi profesora de turco y luego corría para el instituto Goethe para hacer alemán y luego para señor, ¿cómo se llamaba? Hausmann, ni siquiera me acuerdo su nombre, para hacer inglés. Y así era, y luego preparar mis tareas para el instituto. Fue difícil, pero eso me apasionaba. Y fijaros que también vivía, tenía amigos, salía, estudiaba mucho, pero no sé cómo lo compaginé. ¿Será mi pasión? ¿Será este amor que sentía para las culturas, que sea rusa, árabe? Al final las lenguas han sido el motor de tu vida, es que es así. Sí, pero eso lo que comentas, que realmente jamás pensaste al principio al menos en ser traductor o intérprete. No, 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 hasta mi papá me lo decía que podría ser traductor y yo le decía que va, yo quiero producir mis propios pensamientos, no quiero traducir los pensamientos de otros. Y por eso empecé la carrera de lingüística. Luego, acabado el instituto, fui a la Universidad de Salónica, o Cessaloniki, como se llama en griego. Fui a Cessaloniki, en el norte de Grecia, que es un centro universitario, igual como Salamanca aquí, es el más importante de Grecia. En la Universidad de Salónica, o Cessaloniki, fui a la Facultad de Linguas Clásicas y estudié latín y griego, me especialicé en lingüística. Entonces, mientras tanto, también estudiaba otros idiomas, el búlgaro, el serbo-croata, y empecé el chino, el sánscrito, la cultura de India me fascinaba. Entonces, después de Salónica, fui a los Estados Unidos para empezar mis estudios posgraduados de lingüística comparativa histórica, histórica comparativa, o sea, la lingüística indoeuropea. ¿Por qué eso? Porque cuando quieres a una persona mucho, quieres saber todo de su historia, digamos de tu amado, quieres conocer su mamá, su papá, sus abuelos, la casa donde él creció, entonces, igual como los idiomas, cuando aprendes el italiano, el español, el ruso, quieres aprender todo sobre el ruso o el italiano. Hasta vas al latín, vas al eslavo antiguo, y por eso, eso me hizo querer estudiar lingüística indoeuropea. Fui a los Estados Unidos, estudié en la Universidad de Colombia, hice mi máster en idiomas de Oriente Medio. Empecé a especializarme en una rama de las lenguas indoeuropeas que se llama Indo-Iraní, o sea, el sánscrito, los idiomas antiguos de Irán. Y luego me aceptó a la Universidad de Harvard para hacer mi PhD, mi doctorado. Y ahí de verdad me dediqué a estudiar idiomas antiguos como el sánscrito o el Avesta, que Avesta es el idioma sagrado del profeta Sarathustra de Irán. Y entonces, ¿cómo yo acabé por hacerme traductor? En los Estados Unidos me di cuenta de que la academia, la que me fascinaba, y era el gran amor de mi vida, mi sueño era hacer una carrera académica, era muy difícil, veía a los mayores profesores, los profesores más grandes que había, veía a unos gigantes de la lingüística, veía cómo ellos tenían grandes problemas en la hora de encontrar un puesto fijo de un tenure, como se dice, de trabajo, de enseñar. En aquel entonces el Parlamento Europeo supo de mí por varios canales que había este griego, que hablaba muchos idiomas, entonces ellos me hicieron una propuesta muy generosa, me ofrecieron una beca para ir a Tenerife en la Universidad de La Laguna y estudiar interpretación de idiomas. Este fue a lo mejor el dilema más difícil que tuve que enfrentar en mi vida, porque yo estaba apasionado por la lingüística indoeuropea, la lingüística histórica comparativa. Yo corría de Congreso Internacional a Congreso Internacional, leía libros, escribía artículos científicos y de repente viene el Parlamento y me ofrece esta bolsa, esta beca para ir a Tenerife. Finalmente, después de un mes de no poder pegar ojo, no poder dormir, acepté finalmente la propuesta de la oferta de la jefa de la interpretación del Parlamento Europeo, fui a Tenerife y empecé a estudiar interpretación de idiomas y así poco a poco, porque me ofrecían las mejores condiciones de trabajo, el salario era muy bueno, las condiciones muy buenas. ¿Será que me arrepentí de mi decisión de entonces? No, no creo, adoro mi trabajo. Todavía me dedico a la lingüística indoeuropea, pero tipo personal, personalmente es como hobby. Como hobby, exactamente. Pero sigues aprendiendo idiomas. Sí, siempre aprendiendo mucho, hasta la Comisión Europea donde trabajo ahora me ayuda mucho. ¿Y ahora con qué estás? Mira, no hay un límite, no sé, la Unión Europea me ha enviado a países para estudiar el idioma local, me ha enviado a países como en Estocolmo, en Suecia, en Polonia varias veces, Hungría, Rumanía, a China y a Taiwán varias veces para hacer chino. He pasado más de año y medio y en China y Taiwán. Entonces, la Comisión Europea me ayuda mucho, ayuda a todos mis colegas que quieren aprender un idioma y no hay límites. Y tengo una última pregunta. ¿Tiene algún proyecto en mente para un futuro? ¿Está relacionado con la traducción y la interpretación o no? ¿De ámbito cultural o promover los idiomas a lo relacionado? Siempre tengo proyectos. Me gusta promover la idea del multilingüismo que es el idioma de nuestra Europa Unida. Por mi trabajo yo participo en este gran proyecto de construcción de nuestra Europa Unida. Lo que yo quiero hacer es ser puente entre los ciudadanos y la Unión Europea. Siempre quiero mejorar lo que ya sé, mi técnica de traducción, mi conocimiento de idiomas. Quiero hacerme un mejor traductor. Profundizar mis conocimientos en todas las áreas que tienen que ver con la legislación o la acción de la Unión Europea. Y siempre estoy aprendiendo, siempre aprendo algo diferente cada día, cada día que sea, que tenga que ver con informática. Nuestras herramientas de traducción que están muy avanzadas o idiomas. Al mismo tiempo me ocupo con los idiomas que ya conozco. El polaco, el húngaro, el chino, el turco, etcétera, etcétera. Y por curiosidad, ¿cuáles son los idiomas con los que más trabajas en la DGT? ¿O trabajas con todos igualmente? Igualmente no, porque tenemos los idiomas de trabajo para facilitar la comunicación entre las instituciones europeas. Utilizamos más los tres grandes idiomas, o sea, el inglés. Estoy bromeando, o sea, en teoría es el inglés, francés, alemán. La gran mayoría de la legislación europea, lo que yo traduzco en mi día a día, está en inglés o a veces en francés y alemán. Pero siempre recibo textos a traducir en todos mis idiomas. En polaco, en romano, en portugués, español, holandés, sueco, danés, etcétera, etcétera. En búlgaro y además en chino, todos los idiomas, entre comillas, estrafalarios, exóticos, que no hay muchos colegas, lo dan a mí. Y para mí es un placer, porque estoy harto de traducir siempre de inglés, 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 o francés, alemán. Para mí es un reto recibir un texto sueco o danés o holandés para aprender, para traducir. Y ahora también lo... Bueno, di, di, di. Y si surgiese la posibilidad, ¿promovería la creación de un idioma así un poco universal o a nivel europeo? A este es una pregunta que... Lo de Esperanto. Sí, lo de Esperanto del inglés es una pregunta muy interesante. Te podría decir solo en una palabra que yo creo que el idioma de Europa, como dijo Humberto Eco, es la traducción. Seguro lo sabéis eso. Mi idioma es el multilingüismo. Si los europeos y las europeas deciden de adoptar un idioma, eso será a través de procesos democráticos. Pero ahora tenemos 24 idiomas oficiales. Me gusta esta situación. Nuestra Europa multicultural, multicolor, multilingüe. No quiero cambiar esta situación y por eso somos nosotros los traductores y nuestros colegas, los intérpretes, para hacer funcionar esta Europa multilingüe y multicultural. Mi pregunta iba a tener un poco de eso. Tú defiendes una Europa multicultural abierta, unida, sobre todo eso, unida. ¿Cómo vive un griego, que ya sabemos por las vicisitudes que ha pasado Grecia estos años, en Bruselas, dentro de la Comisión Europea? ¿Y cómo es el ambiente que se respira hoy en día, sobre todo desde hace año y medio, más o menos, en Bruselas? ¿Cuál es el ambiente que hay debido a los populismos, debido a la crisis de los refugiados sirios, debido al Brexit también? ¿Cómo se vive eso desde dentro? Mira, estamos viviendo en tiempos difíciles. Hay muchos retos para este gran proyecto, el proyecto democrático que... El más grande proyecto democrático que jamás ha conocido la humanidad, o sea, la construcción de una sociedad abierta de nuestra Europa unida. Y este gran proyecto está bajo un ataque sin precedente de la derecha, de la ultraderecha populista en los Estados Unidos o en Europa. Yo pienso que promoviendo el multilingüismo, la Europa multicultural es el mejor antídoto a esta toxina, a este veneno del odio, del rechazo del otro, que sea refugiado o sea el ciudadano de los así llamados pigs, que no me gusta, de los portugueses, españoles, griegos e italianos, italianas. La construcción de la Europa unida y democrática y multilingüe y multicultural es el mejor antídoto a la ultraderecha populista y a todos los que odian nuestro modelo democrático, que sí ha producido crisis, sí tiene muchos problemas y necesita reformas, pero es lo mejor que hemos jamás hecho. Y si no había la Unión Europea, estoy convencido por mi propia experiencia del día a día, de lo que hago todos los días, deberíamos invertirla. Bueno, Ioannis, muchísimas gracias, nos encantaría seguir escuchándole, pero no hay más tiempo. Claro. Así que nada, esperemos que acabe bien su estancia en Salamanca y muchísimas gracias a todos los ponentes que han venido esta semana. Gracias también a vosotros, chicos. Gracias. Y a Juanjo y Pedro, que están en control. Hasta la próxima semana.